hola bienvenidos fans de aviagames y ahorita estamos aquí en el capítulo 3 del último caso de benedict fox continuando donde lo dejamos anterior no hay tres transcriptores uno tiene nada más a ver una página cual no descubre que estáis con el arcano botmer tenía grandes planes con el derrotar a enigma sea lo que sea el transcriptor arcano acabará con enigma pronto se dan cuenta de su error y yo seré testigo sólo necesito ser un poco más de tiempo para probar la onda como de costumbre tengo que probarla con mari he escondido algunos rompecabezas por la casa y fijo que es un juego al que a ella le encanta una vez fijé el número enviará ondas que coinciden con el contenido en rompecabezas no me gusta usarla para esto pero no queda otra a vb una idea muy impictoresca y sobre con el tiempo podrá convertirse en algo grande está incluso innovador tendrá que volver a ir algún día no antes de contemplar el golem de completar el golem como tal margen que susanos quizás daría un único hijo como una rata laboratorio se hemos encontrado a los malos aquí hay uno de los de la ordo mágica esta tiene círculos hay tres números pero no no sabemos cuáles son ah esto me hace piedra ah vale se me han dado los usos pero que hacen estos en la en la mente de la chica esta joder código descifrado del campo a esto me lo han dado ellos hay una manera de no se A ver cuál era El del medio es un 0 No, palito abajo, 0 Palito arriba Eh, supongo que será Este es este Este es este Y este es Este O está, o está al revés No, es este Me encuentro más campamentos Vale Desde luego es Otro área por la que avanzar Esto está cerrado Hace muy Hay como muy poca Uy No, fijao Voy a ir Maldita sea Me lo quiero cargar Vale, ya está Está abajo A ver Por aquí se extiende La historia esta Creo que ahí no llego, ¿no? Está demasiado alto Me falta para saltar Dos veces más Que se pille con el siguiente tal Y Puede llegar a muchos sitios Ah, vale Imaginé que aquí habría algo Vale Dios Atrocidad Hostia Una verdadera He visto cosas terribles En los campos de batalla De la guerra mundial Pero esto Esto es peor que Cien guerras juntas Mi padre no tenía límites Con sus experimentos Por aquí Si es constantemente Cambiando de zona Constantemente Te la está notando En el mapa ¿Eso es un bicho? ¿Por qué? ¿Vale? Vale No hace falta Que Que tal Pues son 60 de tinta ¿No? Para poder Darme lo otro Creo que eran 60 Ahá 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 y estoy seguro que ahí se puede subir otra boca ¿verdad? un día aprenderemos que hay que hacer con las bocas esas mira, ya tengo 60 ojo pues en realidad esto hace ya tiempo que no avanza mucho con 96 tampoco voy a poder comprar mucho voy a ponerme este saltar dos veces más doble agarre ole una vez más not bad la verdad ¿dónde estaba yo? aquí abajo podríamos ir a algún sitio donde el doble agarre sea necesario así cerquita este por ejemplo ahí abajo sí podríamos probar vamos a ir ahí ahora que tenemos doble salto bueno, triple en realidad es salto agarre y agarre está está guay es ahí, ¿no? sí salto agarre y agarre all right que mal se has se has afectado muchas vidas con herramientas similares en favor de dioses de distinto poder y convergencias muchos corazones se han arrancado el esternón de su portador es extraordinario que un solo artefacto de la presencia de participar en tantas muertes este en concreto uh cup de grace en cuanto a manera de lo dar al inquisidor vale esto es un una zona solo tenía esto puede ser que solo tuviera esto vale ahí no podemos ir y ahí yo creo que da un poco así que ah, pero ahora tengo tinta ahora no me puedo bueno, tengo que vuelvo andando y ya está ay, que mal aquí, ¿no? sí aire en la mina subterránea aquí no ha aparecido nada la daga no la hemos puesto en ningún sitio ah, la tatuadora cuando hemos conseguido su su lore tanto como para darle un nombre uy, que mal ah, bueno no, que hay que ir para atrás y doble salto ahora, eh no se me puede olvidar uy, te he visto no, no no, no el transcriptor 5 no 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 tengo ahí con los ingredientes necesarios para darle vida al golem onda Para que me chispa de qué método Tiene que existir un aliento Para que exista el aliento Tiene que correr la sangre Todo comienza siempre con sangre Debo concentrarme ahora más que nunca Debo comprometerme Toda mi voluntad Que centrarse en un solo proyecto Por desgracia tendré que olvidarme Del golem por ahora Quizá no lo retome algún día Ya que he hecho algunos avances prometedores Pero no ahora No mientes de transitorio Te he hecho pedazos Últimamente he trabajado mucho En el golem Cada día se hace un poco más realidad Aunque he detectado Todos los obstáculos Por lo que topo un bond botmer Que a mí me tocará sortear Antes de que pueda darle algo de vida Y he decidido concentrarse No me gusta Mari cree que es mejor insistir Hablo de la petición De planificación familiar Claro Pero eso atrae muchas miradas Y sobre todo a mí Y es lo último que necesito ahora Una noche Mientras que trabaja tarde Se me ocurrió pensar Que Mari podía valer con el golem Quizá sí pueda Cumpliría el deseo De un retoño Pero se quedó en idea Sí, hombre El golem no cuenta Vamos a acabar el golem Cogiendo un montón de mierda, tío El chispa de un genio Robada de la mente De la orden mental Que no podía parar de crear Le dio paz Pero privó al mundo De su talento Chispa de genio Vale Camino por ahí abajo Oh Mejor arcana 1 Anía arcana Centenas Ah, vale Oh Podemos cambiar las centenas Vamos a cambiar a las centenas Qué guapo Vale, vale Mola Me gusta mucho lo del código Me he dicho que lo exact Espera Hay algo ahí Corazón de buey de madera El corazón de un buey de madera Que creí Que se creía Para rituales Ipcum En las esculturas antiguas Los bueys de madera servían Para dar la bienvenida A la primera Bien, sí Es como un árbol Qué coño es un buey de madera Uh Fíjate Claro, pero no puedo hacerlo Porque Para empezar No me lo han reparado Entonces esto sigue yendo mal Ah, pero wait Un momento No puedo colocar Ninguna de estas, ¿no? No Ninguna de estas tres Tienen Requieren Requieren que pueda cambiar todo Uy Pensaba que estaba Uy Qué mal La palmo Hostia Jesús Esto está Hiper oscurado, eh Y debajo me da miedo Estoy yendo yo Muy rápido Verás que pronto Se me va a acabar la tontería Solo quiero una zona Para Teletransportarme Please Jesucristo Jesucristo Perfecto Vamos para arriba Me han dicho que había algo En el vestíbulo Sí, creo que ha aparecido Ah, mira Hay alguien nuevo Es la persona Bueno, pero esta persona Me va a ayudar a apañar el reloj No Creo que eso había dicho Es bastante probable Perfecto 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 Sobre Bien, lo que pasa Esa es una herrero. Merrero arcano, vaya. Ah, vale. Necesito la anilla de los millares. Vamos a mejorar las cosas. No, no es hombre de muchas palabras, me parece. ¿Cuánto cuesta esto? Ah, vale, cuesta puntos de estos. Vanas peletantes, me he ido a un perforante. Necesita un cáliz de sangre humana seca. Prototipo de máscara de las ratas. Recarga rápida. Ah, no puedo hacer nada. Necesita mil movidas. ¿Y la bayoneta? ¿Puedo hacerle algo? Hay que salirse del menú cada vez. Ah, vale. Se puede. Ahí. No lo había visto. Mira, sí. Puedo hacer una. Con la daga. Ah. Lo de veo al alcance. El alcance de blinding tu alma es más amplio. Dos cincuenta. Como estas. All right. O sea, los objetos esos también sirven como... como armas y tal. Mola. Ah. Vale. Ahí no podíamos ir porque en una puerta como con una combinación rara. Aquí hace falta saber tener... o tener más llaves o conocer más combinaciones de llaves. Esto es una puerta de boca. Esto es una puerta de boca. No. Esto es de piedra. Podemos ir a ver esa. A ver. Realmente debería seguir tirando para abajo y ya está. Podría ir por aquí. A ver. ¿Esta era de piedra también? Vamos a seguir desde aquí. A ver. A ver dónde podemos ir. Y luego ya haremos un poquito de... de backtracking. Mira. Lo primero es... Ah, vale. Corazón. The Weaponsmith. Corazón. Electricidad. Ah. O sea, ya tenemos dos para... para el golem. Curioso. Eso te iba a decir que esto está así... Esto está hiper corrupto, ¿no? Esto hasta que no lo... Joder. Que no había ningún sitio para hacer doble salto. Esto parece... rollo... zona final, ¿sabes? Cristo, vale. Pues un boss. Solo hemos visto un boss de momento. Joder, pues no son grandes los mapas. O sea, el mapa es grande, en realidad. Ahí no hay nada. Yo salto y luego miro. No parece que había nada por ahí. No. Hasta luego. Creo que voy a ir por aquí. Ahí no puedo ir. Porque tú lo digas. Vale, eso no... Me voy a matar, ¿verdad? Creo que necesito algo para poder sobrevivir a... Algo para poder sobrevivir a... A la corrupción esta. Porque hemos visto un montón de puertas hechas de oscuridad. Yo creo que me darán algo para poder... Para que la oscuridad no me afecte o no me afecte mucho. ¡Uy! Perdón. ¡Ah! Has entrado en una zona de la Inquisición. Joder, bastante inmediato ha sido, ¿eh? Ancla 9. Si no, parece como que me he ido un poco para adelante. Vamos a volver por aquí. A ver... A ver si por aquí hay algo más. Pues esto no hemos perdido tampoco nada. Creo que no tenía... Creo que no tenía tinta. Puse que tuviera muy poca. Estaba ahí. Estaba ahí. Joder. Vale, vamos a echar vistazo a... Puertas que hemos podido dejarnos. Vamos. Vale. Esta no es de verdad, ¿no? Quiero decir... Uy, qué mal. A ver, esta es boca. Esta es puerta de boca. Esta es puerta de boca. Al otro lado parece... No parece haber nada. A ver, ahora tenemos un... Este de número más. Deberíamos poder... Abrir más números. Pero este no lo podemos cambiar. Entonces... Claro, como este tiene que seguir así... Este, por ejemplo... No la puedo abrir. Puedo cambiar este... Y este... Oh, un uno. Pero no puedo cambiar... No puedo cambiar los otros. Entonces no es por aquí. Yo creo que será... Yo creo que precisamente por eso... Será en otro lado. Será... Yo creo que será algo... Algún sitio de estos que ya hemos visto. Joder, qué mal. Mal. Oh, lo tenemos. Lo tenemos. Riquísimo. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Ya tenemos la... La rueda. Pensaba que tardarías más. Que habría como... A ver, un momento. ¿Cómo era lo del tirón este? Esto se tiene que poder... Pulsa L más RT. No, es que no... Esto no se puede abrir. Es atajo, pero no puedo abrirlo ahora. En cualquier lugar de esto va a aparecer un boss... Que no me lo venía a creer. Oh, notas del escritor 6. Esta maldita mujer no deja de darme la mura con el ritual. No sería capaz de revelar ante ella las consecuencias que tan dolorosamente he experimentado de primera mano en el pasado. No estoy dispuesto a arriesgar la vida, aunque eso la vuelva loca. Tengo que esconder el libro. No estoy orgulloso, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Lo siento por ella. Pero mis manos están atadas. No hay nada que pueda hacer. Porque sería imposible la orden con la sonrisa de oreja y pedirías permiso, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, que estos son inmunes. Ah, sí. Son inmunes. Cristo bendito. Ahora sí que debería volver hacia atrás, ¿eh? Ah, vale. Que destruy esto. Oh. Último estertor. El último estertor es a Esteban. El primer mártir cristiano. Algunos consideran que murió por defender sus creencias. Algunos consideran que murió en vano. El último estertor. Esto es para el golem. A ver, voy a matar a estos dos. Por la tinta. A ver, voy a matar a estos dos. Porque como la tinta te la pone en porcentaje, yo entiendo que hay que sacar la tinta de todos los enemigos. Que es decir, matar al menos a una vez a cada enemigo. Esto me va a subir para arriba. Me va a abrir un atajo, ya verás. Oye, pero no puedo. Porque está esto. No sé cómo reventar a esos. A ver, ¿dónde está el círculo más cercano? Ahí arriba. Puedo subir, ¿no? Sí. Aquí estaba el campamento. Pero aquí se volvía. No puedo subir a los espejos. No puedo subir a los espejos. Vale, vamos a arreglar el resto del dial. Oh, mira. Ya tenemos al golem. Lo vamos a poder terminar. A ver, a ver. Lo he desbloqueado. Lo he desbloqueado completamente el transcriptor arcano. Ole. Ay, no. ¿Por qué me salgo? Tengo que darle a la... La costumbre. De darle hacia atrás. Me gusta este tío porque es hombre de pocas palabras. A ver, hay algo por aquí que pueda... No creo, ¿verdad? Porque o cuesta... O cuesta mucho o no tengo una mierda. Que no tengo nada de esto. Pero mira, con 60 a lo mejor me puedo pillar un... Una historia de estas. Al golem hay que hacerle algo. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Golem. No, nada. Pero... No sé, supongo que me la cuenta como misión, pero... Vale, y esta estaba cerrada. No, si vuelvo a subir. Esta puerta no... No tiene manera de abrirse. No, porque una puerta como... No puedo hacer nada aquí. Son como unos mecanismos. A lo mejor se hace algo... Es algo de abajo. Y aquí necesito un doble salto o algo para llegar ahí. ¿Si esto es algo para mí? Mejora esta historia. Tengo dos. No hacen falta tampoco muchos. Mejora que te vayas, mi hermosa canvaza. Ma'am. Vale, bueno. Buena elección, mi querida. Al final no es un... Es una tontería, es decir... Que te deje elegir o tal. Te lo podría poner y ya está. Y me agarra esto. ¿No? Porque no... No eliges. Mi compañero, agarra enemigo. Para él, junto, salgo con un cuerpo. A lo mejor este... A lo mejor este es el que me permite destruir a la mierda esta. Lanzamiento. Me voy a acompañar a arrancar la fuerza a cualquier demonio que haya aparecido en camino y la despeja. Ah, vale. La siguiente es esta para abrir los caminos. All right. Pues sí. Necesitamos 80 edinda. Para poder abrir los caminitos esos. Puf. Me viene complejo, parece eso. Vale. A ver, aquí había de llaves. Pues es que de llaves... Llaves no tengo más. O sea, llaves tengo... Laves tengo estas. Pero podemos saber cuánto es, ¿no? Pero... El problema es ese, que aquí no furulaba. Porque es 1, 8... O algo, 2... Y no sé si esta llave es eso. Quiero decir... Bueno, debería, ¿no? Porque esto es 1. No, pero las centenas ya no es 8. Es 1, 1 o algo. Esto no es... Esta no es. Hace falta o bien otras llaves o bien cambiar la llave. Pues no sé si se puede cambiar la llave. Y aquí nada. Es probar que sea esta y esta. Porque este es el 100. Este lo hemos probado. Pero yo que sé. Ah, pues tiene que ser la 2, 4, 6, 9. Entonces tiene que ser la... 2, 3, 5... Claro, y esta empieza por 1. No, pues claramente no es. Momento. Me está diciendo que le podemos cambiar la configuración a la llave. Soy tontísimo. ¿Le puedo cambiar la configuración a la llave? Ah, la idea que cambia. Qué guapo. Vale. Entonces necesito... A ver, espera, espera, espera. Entonces espérate. Necesito... O sea, necesito la... 2, 3... Claro, necesito la 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. Necesito poder abrir el... El diario también. 2, 3, 5, 8. Vale. 2 de miles. 2 de miles es esta. 3 de centenas. Es esta. Es ahí. La 5 es... La 5 es... Y la 8 es... Esta. Vale. Debería funcionar. All right. ¿Qué hemos abierto? ¿Hemos abierto aquí? Oh. Otro de estos. Puerta Kogai. No sé cómo hacerlo. No, no parece haber nada. ¿Qué puedo hacer aquí? No me deja interactuar. Pero vamos a abrir el cofre también. O sea, ya podemos hacer... La última llave vale para hacer cualquier combinación. Vale. 1, 8, 8, 2. ¿No? No, porque si tiene que ser 1, 8, 1, 0. Ah, vale. Porque es menos 100. 1, 8, 8, 2. No. No puede ser. No puede ser. Ah, es 9. La última tiene que ser 9. 1, 8. 1, 8, 9, 9. Tiene que ser 1, 8, 9, 9. A ver. Dispositivo. A ver. El diario. Menú de historia. 1, 8, 9, 9. Vale. La 1 es... Esta. La 8 es... Esta. 1, 8. Hemos dicho que... Si esta es la 8. Esta es la 9. 1, 8, 9, 9. Esta es. Entonces esto va aquí. Aquí va el 100. Aquí va el 10. Y aquí va el 1. Vamos. Un cuerno de origen desconocido. Una o dos veces por milenio se produce una conjunción entre nuestra dimensión y la demonía. Algunos de sus habitantes se arrastran a través de la grita dimensión hacia un lugar que no pertenecen. Esto podría ser un prestigio de unos vagabundos perdidos, ya que definitivamente no vienen en este mundo. Lo que deja perplejo es como Bondomer consiguió algo tan extraño, algo como esto. Parece amplificar mi conexión con mi compañero ligeramente. Esto será para... Para las armas. Una mejora de armas, seguramente. Mola. Muy bien. Vale. Uh. La sala secreta. Creo que no queda nada por ahí. Creo que claramente no queda nada por ahí. Puedo ir a más sitios. Puedo ir a viejos sitios. Ahora podemos abrir cualquier puerta de estas. ¿Verdad? Vamos a ir a cualquier puerta de estas y abrirla. Ya tenemos la para hacer cualquier combinación. De hecho, esta era la 8, 8, 8, 8. Que es, eh... Espera. Esta. Esta, esta. Y esta. ¿Cómo que no? Ah, va, hay que hacerlo en orden. Vale, vale, vale. La 0, 0, 0, 0. La 8, 8, 8, 8. ¿No? No lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está bien hecha. Ah. Perdón. Es esta. Y la última es la 9. Vale, era la 7, no era la 8. No son putes complicados, pero tienen un poquito de intríngulis, eh. Al final tienen ahí un algo. Pluma. Una pluma preciosa y única. Se enterará con el conocimiento a los estudiantes más prometedores del primer círculo. Ya me estoy imaginando firmar el documento. La mano templosa, avergonzada por estar mintiosa a sí mismo. Recuerda. Si pones todo tu empeño, se cuidará los cimientos del mundo entero. Mola. El prodigio. Otra segunda parte de la nota. All right. Vale, esta es puerta de boca. ¿Esta es puerta cerrada? No, no, ¿verdad? Esta es la puerta. Esa es la puerta de piedra. Vamos a ir por ahí. No puede ser, no puede ser de boca. No, de boca no es. Creo. O sea, no me suena que sea de boca. Y cerrada no puede ser porque no hay otra puerta que llegue por ahí. No hay de bocados tan cercas. Esta va a ser de... Ah, pues no. Es cerrada. Ah, vale, vale. Para cuando vengas por ahí, cojones. Es verdad. Vale. Todo esto aquí no hay ni Dios. Aquí no hay nada ya. Eso es una boca. Es que si me meto aquí abajo me muero. Esto está cerrado. Portal. Esto puede ser de piedra. Podría ser que fuera de piedra. Aquí no parece haber nada. Esto está cerrado. Pero no sé qué cierra aquí. Aquí hay un enemigo, ¿verdad? Esto era un enemigo de los que... Sí, sí. Porque antes he dado la vuelta por ahí. Esto era un enemigo. Vamos a ir... Vamos a ir abajo ahí. Para el enemigo necesito más tinta. Necesito un poco más de tinta. Con la siguiente mejora que compre puedo arrancar los enemigos de las paredes. Y ya me quito eso de... Ya me quito eso de encima. No es un mal metro de Ibania. No es... No es... Nada del otro mundo. Pero el hecho de que te vayas moviendo a la casa y tal... Está guay. Ay, sí que es boca. Joder, qué puto asco, tío. Y esta no será de piedra, ¿no? Esta será de... Esta es de arrancar. Esta hemos dicho que es de arrancar también. Pues me va a tocar volver abajo. Ay, no quiero perder la tinta, la verdad. Aunque sea poca, ahora sí que no quiero perder la tinta. Mira, esto aún no sabemos lo que es. No sé si ha ido bien. Me he putísimo equivocado, ¿verdad? Sí. Necesito algo para hacer luz. Oh, vale. En plan, cada vez que entras aquí... Vale. Vale. Menudo... Puto lío. Pero, ¿y dónde quiero estar cuando cambie? Vale, me he movido a este lado. Pero este lado no me vale. Ah, vale, por aquí. Uh, vale. All right. ¿Es un boss? Joder, puta boca. Está cerrada. Y de abajo no me ha dejado bajar antes. Debería poder poner marquitas o algo, tío. En plan... En plan... Qué sé yo, dibujar aquí una boca o algo así. RTF entiendo que son como los recuerdos, ¿no? O algo así. O sea, los objetos. Que no sé qué es RTF. No puede ser los objetos, ¿no? Porque me dice que tengo poquísimos. Vale, hay que volver al reloj. Quiero ir abajo. Ahí abajo. Vale. Uh. Globo astral. Muchos han intentado cartografiar el limbo con los mapas y creen que establece conexiones. Sin embargo, todos esos esfuerzos han sido en vano. Porque la gente teme demasiado perderse y desaparecer. Y si el limbo no hace precisamente eso. Disuelve a las personas en la nada y las filtra a través de las grietas. Hacen un lugar perverso y cumplen sus peores pesadillas. Pues desaparecen. Vale. Pues por aquí hay boca. No puedo. Aquí no hay ni mierda. Pues habrá que ir por aquí. O por aquí arriba. O por la zona de la inquisición. Realmente es que no queda tampoco... O sea, me faltan sitios. Ué. Vale. O a mí me faltan... O sea, o a mí me faltan sitios o... En serio. Que es tan inquisidor este asqueroso que... Que vale que... O sea, me he peleado de él de broma. Simplemente he llegado y me ha... En serio. He llegado a mí a putísimo destrozado, pero... Qué sé yo. Uy, qué mal. Yo creo que ahora hay que avanzar por ahí. Y si no, ¿por dónde? Vamos a ir por... Vamos a intentar subir por ahí arriba. Hay una subida, vamos, por aquí. ¡Hostia! Te maté inmediatamente. Como si lo hiciera. Ah. Ahí está. Solo era eso. Que había una pelotilla que era así invencible. Joder, buena historia, tú. Estaba conectado a una pelotilla. Claramente indestructible. Sabría que darle la vuelta. Esto es otra boca, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No entiendo qué hacer con esto, eh. En algún momento me lo van a decir. Oh, ¿esto está cerrado? Joder. No se puede cruzar, ¿no? Hay todo algo para poder cruzar detrás de la oscuridad. Pues... Once again me veo atrapado. Porque... No sé qué... Ah, espera. Va a ser... Va a ser en alguna de las... Va a ser en el otro lado, ¿verdad? En la madre. Bueno, en la madrastra. Uy, qué mal. Es bastante probable que sea en el mundo de la madrastra. Porque ahí también había para meter la llave. Bueno, el código. Sí, estoy volviendo a pata solo por cuatro de tinta. No voy a dejarme ni uno. Mira, para empezar... Ahora sí que... Como tengo el doble salto, ahora debería poder entrar a la mierda esta. Lo de ayer una boca. Pero todo de aquí pueden ser otras cosas. Vamos a ir... Vamos a... Tengo que investigar un poco este... Este limbo. Joder, yo he oído una hora. Me apetece un montón jugar. Es que se hace tarde. Juego muy tarde, ¿no? No puedo. Tengo madrugada de mañana. Ya tengo el doble salto. Debería poder entrar ahí sin problema. Vale, esto era una puerta cerrada, ¿no? Y ya está. A tu puta casa. No hay nada. ¿En serio? ¿No hay nada? Joder, digo yo. A lo mejor hay un... Y esta es de boca, ¿no? Sí. Un inquisidor y ya está. A lo mejor hay alguna historia, algún objeto, ¿no? Nada. Madre. Fracaso. Yo creo que esto es una puerta acenada con clavija, ¿verdad? No hay nada. Mira que bien Aquí no hay nada Esto es una Ah, no Joder, he tenido toda la pinta Al principio muchos objetos, pero... Esta sala... Pero sí que me ha parecido ver uno Ah, no, pero ha sido eso, ¿no? Joder ¿Cómo estoy? No, pues aquí no parece haber nada Una sala un poco inútil, si me preguntas a mí Pero... Oh No me jodas que se ha bubeado Perdón Oh, me ha ido a otro sitio Oh Pues me muerías dos Me he llevado a otro sitio Hostia Es una sala cerrada Ah, pero es una sala Como de verdad, ¿no? Bueno, no, no Siempre es que no me deja usar el... Hostia, qué guapo Tengo... Tengo movida esta Tinta Creo que no Si no tengo tinta Vamos a escucharlas No, pues no tengo tinta Yo siempre miro A ver si ha cambiado algo Vamos a ver un momento al herrero primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es lo que vamos a hacer Francamente, siempre que pueda Prefiero mejorar esto Pero... Bueno No está mal añadirle unas balitas O sea, tengo dos balas Eso está muy guapo Mejora poco Porque al final Pues tampoco hay mucho para mejorar Pero... Tiene peso Lo que tengo es poca tinta Que supongo que con los enemigos Que iremos quitando Pues ya... Cambiará la cosa Es algo nuevo No, ¿verdad? Es lo de siempre Ya tenemos el vial al tope Ay, me he comprado esto No sé ni qué coño es Vale, pues lo vamos a dejar aquí Ah, espera, las memorias Dale ahí, a ver qué dice Esa es tu madre De nuevo Esperaba que pudiera hablar con ti Pero... Creo que nada es tan simple en la vida Estoy todavía luchando por ti Por nosotros Estoy todavía voy a encontrar un camino Pero ahora Tengo que hacerlo solo Bueno No había mucha pista Vale, pues próximamente Más Joder, me está Me está gustando Pese a muchas cosillas que tiene Que son como me Pero me está gustando mucho ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Antes que nada Antes de terminar Que estaba dando una vueltecita Porque aquí me dice Que me queda tinta Entonces digo yo que se va a dar una vuelta A ver si consigo la tinta Que hay por aquí Y me he dado cuenta de esto Mira, 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 mira Aquí hay esto Que cuando le dabas te dice Ahora me deja interactuar Me deja sacar la brújula Y ahí pone Hay un número en romano Escrito en... Joder, soy idiota Hay un número en romano Escrito en la pared Que es el 2000 2023 2023 Podemos crear el 2023 Podemos crear el 2023 Es... Esto es el... Esto es el 2 Esto 2023 es... Claro, es el año En el que sale el juego ¿No? Puede ser Que se son así de frikis 2023 Esto está mal Esto es así 2023 ¡Ajá! Se ha pirado Pero me ha dado tinta ¡Me ha dado tinta! ¡Ah! Esta es la tinta Me ha dado tinta Estos son bloques de tinta O sea, es tinta condensada ¡Oh! Pues hay que pillarlos Y a ver cuál es el número Nada, había vuelto solamente porque Como me falta tinta Había visto que había... O sea, que eso es tinta Y tiene que haber un numerito cerca Y lo desbloqueas Vale, no es algo Así muy complicado, ¿no? Simplemente pues A ver Y esto es el cuadro del... De la rata esta Que no le hemos podido hacer nada todavía Me falta un monstruo por aquí Que no sé dónde estará Porque estoy en otra zona Porque aquí me falta un 9% de tinta Falta un bicho aquí Bueno, da igual Nada, simplemente eso Ahora, un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!